Vamos a presentarles canciones de nosotros para esas personas que les dicen que no tomemos, que porque el alcohol hace daño. Cuando alguien les diga eso, ustedes piéntenle su madre como yo se lamenté en esta canción. ¿Suena la guitarra o no suena la guitarra? Ahí está. ¡Sobrado! Así que... Cuando ustedes les digan, ¿qué pasó? Más daño me insististe tú, que me puede hacer un trago de tequila. ¡Banda! De los temas que próximamente van a escuchar en Radio y Televisión, con mucho cariño. ¡Vámonos! ¿Te las presentamos? ¡Ánimo, pariente! Solo espero que si sea esta la última vez en que me llamas, no comprendo cuál es el derecho con que me reclamas. Si no muestro, ni por muerto, hace ya varias semanas. Que te valga lo que hable de mi la gente, que te valga como te ha valido siempre. Te aseguro que no me matará el alcohol, al contrario, me está haciendo un gran favor. Más daño me hiciste tú, que me puede hacer un trago de tequila. Más daño me hiciste tú, que me hiciste tú, y no olvides que siempre fuiste culpable. Más daño me hiciste tú, que me hiciste tú, que me hiciste tú, que me hiciste tú. Más daño me hiciste tú, que me hiciste tú, que me hiciste tú.